Bienvenidos a El Amor que Vale, alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario Caminar con Dios. Este es el Ministerio de Predicación y Enseñanza del Pastor, Maestro y Autor, Dr. Adrián Rogers, tocando vidas alrededor del mundo al proclamar las buenas nuevas de que Jesucristo es el amor más grande. Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos hablando de una encrucijada. Este es el segundo mensaje en una serie de estudios bíblicos que trata abiertamente con el evangelismo. El título del mensaje de hoy es El Juicio Final. Está por venir el día, cuando Dios va a poner el punto final en la última frase, en el último párrafo, en la última página, en el último capítulo, en el último volumen de la historia. El tiempo como lo conocemos pasará. Y la los muertos resucitarán en fila para ser juzgados. La Biblia lo llama el juicio final. Es la corte de la eternidad. ¿Está usted listo? Acompáñenos. Está por venir, damas y caballeros, un juicio. Está por venir el día, cuando todo lo que los hombres han soñado, han tramado y han vendido sus almas para alcanzar, se volverá herrumbre, polvo, moho y corrupción. Vendrá el momento cuando Dios pondrá el punto final en la última frase, en el último párrafo, en la última página, en el último capítulo, en el último libro de la historia como la conocemos. El tiempo tal y como lo conocemos llegará a su conclusión. El milenio se habrá acabado y los muertos resucitarán para ser juzgados, uno por uno, para estar de pie ante el Señor Jesucristo y comparecer ante el juicio final. Apocalipsis capítulo 20. Por favor, búsquenlo en su Biblia. Empezaremos a leer en el versículo 11 y vamos a permanecer principalmente en este pasaje, citaré otros pasajes, mas puede mantener su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11 hasta el 15. Esta es la visión que Dios dio al apóstol Juan del juicio final y esto es lo que él vio al mirar el futuro. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la palabra de Dios, totalmente verdadera, totalmente inspirada. Y es el mensaje de Dios para esta generación, que es este, hay un juicio en camino. Uno de estos días, usted va a estar de pie ante Dios omnipotente, y usted va a ser juzgado. Hay un juicio venidero. Cuatro cosas deseo poner ante usted esta mañana acerca de este juicio. Primeramente, al abrir la Biblia, quiero que veamos lo que llamaré la escena descrita. En el versículo 11, Juan describe, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué escena? ¿Qué escenario? Estamos hablando de un juicio. Note la sala del tribunal. Hay una tarima, hay un banco, un trono, y es grande, y es blanco. La grandeza habla del poder. La blancura habla de la pureza de este. La palabra trono habla del propósito de este porque hay un soberano que está sentado en el gran trono blanco. Y espero que usted nunca tenga que estar allí. Jesucristo mismo será el juez. No su opinión de sí, ni algún amigo, ni su madre, ni su padre. Mi madre nunca podría encontrar alguna falta en mí. Ella sonreía con lo que yo hacía. Pero mi madre no será el juez si fuera a estar allí. Pero, ¿quién es este juez? Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. A Jesús se le describe en la Biblia como un cordero, pero también como un león. Jesús en la Biblia es juez y salvador. Usted va a enfrentarlo como un cordero o león. Va a enfrentarlo como juez o salvador, pero se lo prometo, estará ante Jesucristo. Usted tiene una cita con Jesucristo. Jesucristo es la inevitable, ineludible persona en su vida. Usted pudo haberlo maldecido, se pudo haber burlado de él, pudo haberlo ignorado, debatido, pero un día, tal y como estoy de pie aquí, se lo prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que usted va a encontrarse con Jesucristo. Bien, ya vimos la descripción de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Está casi al final del libro. Pero permítame mostrarle cómo se lo describe en los primeros capítulos del libro, el que se sienta sobre el trono. Y entonces usted va a entender por qué él es tan imponente, tan aterrador, que incluso los cielos y la tierra huyen de su presencia. Apocalipsis, capítulo 1. Empezando por favor en el versículo 13. El apóstol Juan tiene una visión. Él ve a Cristo exaltado, y esto es lo que él describió. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un horno, y su voz con un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese, mi amigo, es el que se sienta sobre el trono. Él viste las túnicas reales de un rey y de un juez. Su pelo blanco como la lana habla de su pureza absoluta. Sus ojos como llamas de fuego significan que no sólo él ve, sino que él ve a través de usted. Él conoce todo acerca de usted. La Biblia dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él no puede ser engañado, ni desacreditado, ni se puede discutir con él. Sus pies son como bronce fino. Bronce en la Biblia es un símbolo de juicio. Él va a juzgar implacablemente. Él es incontenible. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Cuando habla es como cien cataratas. Podría imaginarse a alguien discutiendo con las cataratas del Niágara. Este es el que está sentado en el trono con razón que dice, de delante, del cual huyeron la tierra y el cielo. Existe un gran trono blanco. Su majestad está allí sentado. La tierra y los cielos huyen. Esto significa que todo que es estable, desaparece. Todo en lo que el hombre ha dependido, desaparecerá. Nos asustamos si la tierra tiembla cuando hay un terremoto. Decimos, es un sentimiento raro. Estoy acostumbrado a que la tierra esté sólida. Amigo, no habrá nada sólido. La tierra, los cielos huirán. Adán huyó para esconderse de Dios entre los árboles del huerto. No habrá ningún huerto donde esconderse. Ese es lo primero que quiero que vea. Y grávese en su corazón, amigo, esto no es ficción. Y vi un gran trono blanco, ya que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Lo segundo que quiero que usted vea. No sólo deseo que vea la escena descrita, sino también la entrega de la citación. Dios va a mandar una citación para reunir a aquellos que serán juzgados. Miren los versículos 12 y 13. El apóstol Juan dijo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahora adelantémonos al versículo 13. La Biblia dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados. Subraye eso, por favor. Subráyelo. Cuando Dios mande sus citaciones, él no tiene que conseguir una extradición de la muerte ni el infierno. Cuando él dice, vengan, entonces ellos vendrán. Y note los que van a ser convocados a este juicio. Note los citados. Él dijo, y vi a los muertos, escúcheme, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No sé cuán insignificante usted piensa que es, o cuán poderoso se imagina que usted sea. Pero sin Jesucristo, se lo garantizo con la palabra de Dios, que uno de estos días, sea usted un individuo grande o un individuo pequeño, afluente o mendigo, famoso o desconocido, usted va a estar de pie ante Dios. Usted dirá, bueno, es justo que Dios permita que alguien que nunca oyó el Evangelio muera y vaya al infierno. ¿Son ellos salvos, pastor, si nunca huyeron? La pregunta importante es, ¿es usted salvo si no quiere compartirles? No. La Biblia enseña que sin Jesucristo van a ser juzgados, pero no serán juzgados de la misma manera que usted. Escuche, por favor, Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Usted está escuchando la palabra de Dios, escuchando que Jesús salva. Usted escucha a un pastor predicar un mensaje por el cual Él ha orado, lo ha empapado en oración. Usted oirá a alguien con lágrimas en los ojos rogarle e implorarle, venga Jesús. Si aquellos que nunca escucharon van a comparecer y ser juzgados, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué le va a pasar a usted? A usted que conocía la voluntad de su amo. Y no la hizo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Note cuándo da la citación y los lugares de los que serán llamados. Él continúa y dice, y la muerte y el Hades entregarán los muertos que habían ellos. La muerte tiene el cuerpo. Cuando su cuerpo muere, la muerte viene por su cuerpo y lo lleva a la tumba para que se desintegre. Pero hay una parte de usted que no va a la tumba, va a un lugar llamado el infierno. Es una traducción de la palabra griega Hades. Es el lugar de los muertos antes del juicio final. Ellos van allí a esperar el juicio. Usted dirá, espere un minuto, si ya están en el infierno, ¿por qué los sacan de allí para juzgarlos? Ese no es el lago de fuego, es el Hades. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Se preguntará cuál es la diferencia. Suponga que alguien comete un crimen y es acusado por el gran jurado. Él es tan peligroso que el juez no permite fianza. Así que lo meten a la cárcel del condado y lo tienen allí hasta que sea juzgado. Se le saca de la cárcel, se le juzga y se le manda a la penitenciaría. El lago de fuego es la penitenciaría eterna, pero por ahora la muerte tiene el cuerpo y el infierno tiene el alma. Ahí es donde van las personas que han muerto sin Cristo. Su cuerpo está en la tumba, su alma detenida en el infierno, esperando el juicio final. Bueno, ¿y por qué sacarlos y juzgarlos de nuevo? Porque este no es el final, como vamos a ver. Ahora pasemos a la tercera cosa. No solo piensa en la entrega de la citación, sino también en los secretos expuestos. Los secretos expuestos. Por favor, mire Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 de nuevo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios está manteniendo los libros. Dios está registrando los secretos que nadie más sabe. Permítame darle algunos versículos para su margen. Eclesiastes 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Verá, existen cosas confidenciales, cosas que nadie sabe. Cosas que usted hizo cuando estuvo en el servicio militar. Cosas que ni su madre, ni su padre, ni su esposa saben. Cosas que tal vez ni sus hijos saben. Cosas quizás que usted mismo ha olvidado. Mas Dios está manteniendo los libros. Hay secretos que se han reprimido y tratado de sacar de su conciencia. Pensamos que quizás el estatuto de limitaciones los borrará todos. Y hemos vivido lo suficiente como para endurecernos hacia cosas particulares. Pero Dios mantiene los libros. Yo tenía un amigo a quien estaban criticando y le pregunté, ¿cómo te sientes al ser criticado? Y él dijo, solo doy gracias a Dios que no saben más. Solo doy gracias a Dios que no saben más. Pero Dios conoce todo. Secretos que se han reprimido. Secretos que se han registrado. Bien, prosigamos con la última cosa. Y esta es la sentencia determinada. La sentencia determinada. Estamos hablando ahora de una sala de tribunales. Hemos hablado de la escena. Hemos hablado de la citación. Hemos hablado de los secretos que van a ser expuestos. Ahora existe una sentencia. La sentencia va a ser determinada. note lo que él dice aquí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 13. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Varias cosas que quiero decir acerca de esta frase. Primero quiero que vea la certeza de esta. Ellos fueron juzgados. Dios. Usted no va a poder sobornar a este juez. Ningún abogado mañoso, ninguna persona astuta podrá sacarlo de esto. Dios jura por sí mismo que usted será juzgado. Permítame darle una de las escrituras más aterradoras en la Biblia. Romanos 14, versículos 11 y 12. Porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Dios jura por sí mismo que usted va a ser juzgado. Pero no piense en la certeza de la sentencia, sino en la severidad de la misma. La Biblia dice que ellos van a ser juzgados según sus obras. Usted no se salva por obras. Se salva por medio de la gracia, pero es juzgado por obras. Usted será juzgado por sus obras. Eso significa que no habrá misericordia. Está escuchando. No piense erróneamente que cuando muera, estará ante Dios y se postrará a la misericordia de la corte. No habrá misericordia. Mas si quiere misericordia, usted puede obtenerla. Si quiere perdón, usted puede obtenerlo. Si quiere gracia, se le ofrece libremente, pero debe obtenerla en este día y en este tiempo. Cuando usted oye la predicación del Evangelio y rechace el Evangelio, no tenga el descaro, la osadía de comparecer ante Dios en el juicio y suplicar por misericordia. Permítame darle otra cita. Hebreos 10, versículos 28 al 31. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que él está diciendo es esto. Si aquellos que desprecian la ley mosaica del Antiguo Testamento serán juzgados sin misericordia, ¿cuánto mayor castigo, más severo castigo será para aquel que ha hecho esto? El que ha ridiculizado a Jesús. Ha pisoteado la sangre preciosa de Jesucristo. Ha despreciado al Espíritu de gracia. ¿Me escucha? Le estoy predicando a Jesús. El Espíritu Santo de Dios está hablándole a su corazón. Y usted, después de escuchar este mensaje, estará o bajo la sangre, habiendo recibido el perdón de sus pecados, o sobre la sangre, pisoteando la sangre de Jesús bajo sus pies. Cuando usted hace eso, si usted dice, yo no quiero a Dios, no quiero a Cristo, no quiero ser salvo, no al Espíritu Santo. Usted desprecia al Espíritu de gracia. Y al llegar al juicio, ahí sí suplicará por misericordia, no le servirá de nada. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Allí no habla de misericordia. Usted va a ser juzgado según sus obras. Todo juicio, todo juicio, tiene tres partes. Primero se presenta la evidencia. Los libros se abren. ¿Cuál es la evidencia? Sus obras. Toda mentira, toda maldición, todo robo, toda cana que le sacó a su madre, toda ruga que puso en la frente de su papá, toda, toda infidelidad. Luego los pensamientos. Dios anotó la lujuria como adulterio. Dios anotó el odio como asesinato y después su influencia. No sólo lo que usted hizo, sino a aquellos que influenció para hacer el mal y posteriormente subaya en no hacerlo bueno. Al que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado. La gran luz que usted tenía y la rechazó. Todo esto será evidencia que se presente en su contra. Una montaña sucia, apestosa de pecado, que se presente en su contra. Pecados que he olvidado, pecados que están allí. La evidencia se presentará contra usted y luego usted tiene la oportunidad de presentar su defensa. Ahora piénselo. Usted presenta su defensa. ¿Cuál será su defensa? Suponga que la hora del juicio ha llegado y usted comparece ante el Señor. ¿Cuál será su defensa? Es decir, allí está usted ante Jesucristo. Usted lo ha ignorado, lo ha maldecido, lo ha abandonado, le ha dado la espalda a Él. ¿Qué le dirá? Oh, yo sé lo que usted dirá. Espera un minuto, Señor. Espera un minuto, Señor. Yo no sabía a cuál iglesia unirme. Habían tantas iglesias, bautista, presbiteriana, la iglesia de Cristo episcopal, bautistas independientes. No sabía cuál iglesia hacerme miembro. Yo no dije que creyeras en la iglesia. Yo te dije, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, ¿me está escuchando? Los fuegos del juicio de Dios cayeron sobre Jesús en el Calvario. Y ahí es donde es mejor que usted esté. Ahí es donde es mejor que usted esté. Porque el fuego no puede pasar. ¿Por donde el fuego? Ya pasó. Él es quien murió por usted. Él le ama. Él le invita. Y quiere que usted se entregue a Él hoy.